Pero recién veíamos a esta prostituta, esta mujer que hablaba con Chiche, que dice Quiero desenmascarar a este hombre, un hombre que según lo que ella cuenta tiene un muy buen pasar Hay mucha gente enojada desde Twitter que dice, dejen por favor este caso en paz, dejen en Twitter Pero acá le quiero decir a la gente que todo el tiempo se saca a los chicos de esto Y acá se le pidió mucha plata y se pidió y se jugó con la solidaridad de la gente Cuando recién Kau decía me sentí estafado Y está en su justa razón, sentirte estafado No, estafado me parece, yo por ejemplo le pregunté a la productora tuya, como te enteras que yo fui para allá Y ella me dijo, bueno levantamos de internet, la verdad que yo hice eso fue el 21 de febrero Y hace como dos semanas que apareció un famoso de Buenos Aires Todos hemos escuchado De la manera que estalló porque la gente de los medios se hizo eco, todos hemos hecho notas, todos hemos tratado de buscar la manera Pero digo, por un lado hay que separar claramente que es lo que vos decís, ¿no? Estos chicos que si necesitan operación Y cuando vos decías Los chicos están fuera de discusión Y además son los primeros perjudicados por la actitud del padre No solamente por el drama familiar que esto genera Y aparte para, el tipo se tiene que bancar todo esto que se ha generado Porque fue él, el portavoz de esta causa Totalmente Él era el que hablaba con los programas, con distintas radios, teles, los programas de teles Y vamos a seguir escuchando a Joana, esta prostituta que, no es prostituta, dice ella es una bailarina Pero es una mujer que le pagaron por sexo Lo que también me parece que legitima el testimonio de Joana Es que sabemos los problemas que ha tenido con su familia Por esto de que se dio a publicidad y se especula sobre su actividad Si es bailarina, si además es prostituta, etc Es decir, esto le trae un problema interno en su familia tremendo Hay mucha gente sufriendo detrás de este testimonio Por eso tiendo a creer que no miente y que no se especula Vamos a llamarla bailarina Por eso, por eso Por eso, por seguro ¿A qué se dedica el papá de Bustos? Los chicos, el papá de los chicos No sé cuál es su profesión, ¿no? Ahora, dicen que tiene un muy buen pasar Varios autos Ahora, escuchemos la palabra de Joana Joana, esta bailarina que estuvo Que cobró por tener una noche de placer con el papá de Agustín Mirá Yo le dije porque sacaba dinero del cajero Si pones ese dinero, que gastaba él, podía ayudar al hijo Fue todo eso ¿Quién te respondió? Me dijo, hija de mí ¿Se imagina la palabra? No No, ya está ¿Se lo llevaron detenido? Sí Si me han llevado a mí, se han ido con él Sí, lo que quiero es que la gente se entere de la clase de canalla que es la persona ¿Por qué canalla? Y porque está a un lado de toda la gente Sí, está a un lado de toda la gente ¿Tú ratificás que él ha utilizado fondos de la campaña para estar con vos? Y ya se nos va Pero lo que dijiste, ¿verdad? Sí ¿Por ratificaste? Sí, es mentira ¿Cuántas veces estuviste con él? Con Javier Yo lo conocía hace tres fines de semana atrás Y todo se terminó, nos decías, por una discusión, él te trató mal Sí, una discusión ¿En terminación en algún momento? No, me quiso tirar, yo creo, de amenaza, me quiso tirar del auto Ahí está con esta chica y dice, me quiso tirar del auto, que se sintió amenazada Ahora, ¿por qué esta mujer misteriosa sale a hablar? ¿Por qué es ella el partido? Porque se pelearon Porque no se pelea, sino nada Evidentemente, ella lo que acusa Claro O de lo que acusa a Javier es del destrato que sufrió, primero, de este supuesto pago que debió haber hecho y que no hizo Si estuvieran en armonía, no nos interaríamos Igual, chicos, seamos coherentes, ¿no? Está bien que el padre está agarrado in situ, que fue a la comisaría, que tuvieron problemas Hay un problema Tampoco podemos creer a pies juntillas todo lo que diga ella Porque en realidad, ustedes saben que los testimonios siempre pueden ser liciados de nulidad Pero también es cierto que hubo intervención policial, eso está acreditado Y también una persona que forma parte y es cabeza de una fundación sin fines de lucro Que está pidiendo dinero para una causa de semejante magnitud Tiene que ser impoluta e intachable Ya no por cuestiones solamente éticas, sino porque es un requerimiento legal No, no, pero aparte, pará, aparte estás jugando primero con la salud de tu hijo Y con la confianza que depositó un montón de gente que con mucho esfuerzo donó su dinero Poquito o mucho, dinero que le pertenecía a ellos Y lo puso para que vos puedas llevar adelante todo este tema que tiene que ver con la salud en este caso de Agustín Ahora, ¿cómo está ya todo esto en los medios? Cuando empieza a hablar esta mujer, se empiezan a conocer las versiones Y ayer Real, que había salido a través de una red social de Twitter con una foto con sus hijas A hablar esta causa dice, me sentí estafado, mirá Yo me siento estafado Porque Real se siente estafado ¿Quién maneja? Tenés razón Yo me siento estafado Porque si vos me decís, tenés el palo verde vos Andate a donde quieras Ahora, me pedís un palo verde Lo pone toda la gente sacándole a 50 mangos, de a 10 mangos, de a 100, de a miles que tenía más y todo Y después voy a ver lo del padre también Quiero decir algo, lo del padre también fue bochornoso Si vos tenés, a día de irte con tu hijo, que se juega la vida, no podés ir a c*** con una p*** A ver si te queda claro No podés ir a hacer eso No podés Porque habla mal de vos Y nos estás c***o todos Yo, gracias a Dios, tengo una prepaga privada Tal vez tengo la guita, si me pasa algo, ojalá que nunca me pase nada de hacerlo Pero los que no pueden, tienen que recurrir ahí Y Algarrahan es un gran hospital Pero esa semana que vinieron, vinieron creyendo que no iban a dar plata Cuando se los estudian, dicen, mire señora, quiero decir algo Lo podemos operar acá Lo podemos operar acá Me lo dijo hoy el médico Borita, vos estabas en el médico, fue claro Sí, fue muy claro Además, hasta estaban tristes porque nos rechazaron a nosotros Con 380 operaciones de médula Esta distinta, yo lo sé Pero es culpa también de nosotros, que nos prendemos en esto Y no averiguamos antes Porque tenemos un hecho político acá Termino con esto, Luis Porque es un hecho político también acá Como el gobierno dijo Che, nosotros hacemos cargo Ya hay una cosa de No, eh, qué pasa Entonces es más fácil para nosotros ir a buscar el palo verde Un palo verde se juntó Esto se podía haber evitado si de entrada Cuando arrancamos todos enseguecidos Un milagro por Agustín Que hacíamos carteles, que salimos todos Si en vez de salir enseguecidos Hubiésemos averiguado Con atención porque eso Esto era lo que decía Rial en el día de ayer Que destapaba toda esta olla Después viene acá la capital federal Joana, esta bailarina Y esta chica iba a venir al programa hoy Ahora, qué pasa con esta chica que habló con Chiche Vamos a poner un poquito de la nota Que hizo con Chiche también Porque esta chica empieza a destapar toda esta olla Este escándalo Y en Córdoba Ella siente presión Se siente amenazada ¿Cómo está Joana, la bailarina, hoy, ahora? Lo que sabemos es que está en una crisis de nervios De hecho, ella había comprometido su palabra A venir al programa Y el hecho de que saliera esta historia a la luz Por decisión de ella Porque ella decidió contarlo Supuestamente para desenmascarar a Javier Bueno, esto hizo que ella tuviera Grandes problemas en su familia En su círculo más íntimo Por las especulaciones que se generaron En relación a su profesión Y si es solo bailarina o es algo más Entonces realmente está en una crisis nerviosa Y pasándola muy mal Esto nos consta en su casa en Córdoba Ahora podemos escuchar un poquito la nota A ver Joana, la mujer del escándalo Con Chiche Gelbun A ver ¿Cat? Porque así hacía la despedida Que el jueves viajaba Bueno, venía a Buenos Aires Y iba a Estados Unidos ¿Qué mierda voy a hacer? Disculpe Estados Unidos, dice Seis meses allá, dice Yo quiero que un padre Yo si Tengo una situación como él Hubiese venido el auto a la casa Para saludar a mi hijo ¿De algún lado se dijo que vos Sí, que soy... Pero yo quiero limpiarme en eso Porque no... Yo bailarí Porque sí Yo bailo nada más A mí mi patrón me paga Para que yo estripe y baile Digamos, no salís habitualmente Con los clientes Él me ofreció una suma Para que yo salí con él ¿Cuánto te ofreció? Bueno, suma... Mil pesos, pero no... Al final no... Me dijo Voy al cajero Así después sacó dinero del cajero Todo, pero... Al final yo no cobré nada Porque no me dio el dinero No me pago nada ¿Llegaste a tener sexo con él? Sí Se supone que es para pagar Tu servicio sexual Sí Yo estuve en Buenos Aires Dice, con Pú mejores Ah O sea que tú... Con prostitutas mejores No llegas a tu hijo Le digo Y vos no me vas a decir Lo que yo tengo que hacer Con la plata Hija de mí Pú Sí Total, la plata La ponen los giles A mí no me interesa A mí no me vas a decir Vos del auto no te vas a bajar Porque te voy a matar Hija de mí Y no me dejaba bajar del auto Me querías sacar hasta la cartera De mi celular Pero por qué No quería que yo me baje del auto Porque me quería tirar del auto Chiche Pero digamos por qué Por lo que yo le dije a él Porque lo que vos le dijiste Por lo que yo le dije a él Como que perdió la cabeza Y se puso loco Estaba tomado Se descontroló Este me ha dicho que tiene Audi Tiene dos autos más Aparte del auto que tenía Un Senna Senna Pero del auto Sí Es muy caro ¿Por qué no venía el auto? No se va a llevar el disco Yo no estoy buscando dinero Ni prensa No Yo digo la gente Quiero nada más que sepa la gente Y la clase de persona que es él Ahora cuenta esta chica Cuando decía Yo soy bailarina No soy prostituta Pero Y después se pisa sola Porque dice Claro Por los servicios sexuales Que tenía que cobrar Los pesos Igual acá no vamos a jugar a nadie Cada uno De su vida De lo que quiera Ahora Como decía Cáhuoy Capaz que si ella No hubiera pasado por este Entredicho con él Y por esta suma Que ella no cobra No nos hubiéramos entrado nunca De todo este trasfondo Cáhuoy Lo que nos salvó Fue la pelea entre ellos Pero la verdad que Es una fundación Y para poner una fundación Es muy complicado Sí Te piden un montón de avales Certificados de buena conducta Y honorabilidad Porque no se paga impuestos Lo dramático de todo esto Que esto burocratiza La buena intención de la gente Porque ahora Vos tenés que armar Toda una estructura Para ver si le das ¿No? Cuando la gente Voluntariosamente Se dedicó a poner De a diez pesitos De a dos pesitos Sin pensar En que alguien Podría estar timándolos O sacándoles el dinero Entonces esto hace De una cosa simple Una burocracia inmensa Que vamos a tener que pasar La próxima vez Horrible Pero vos sabés que yo Yo sigo colaborando Por una persona Que todavía no se sabe Si realmente fue eso o no Pero no es por una persona Que millones van a pagar Pero yo sigo colaborando Con la gente Sí, pero es verdad Que esto va a generar Va a generar una cosa De burocracia De que no se lo haga Pero como el padre De la verdad que Vengo en línea Atención que tenemos en línea Al papá de Joana De esta mujer De esta morocha Que destapa esta olla Es el padre De la bailarina cordobesa Carlos, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andas? Bien, bueno Carlos ¿Cómo está tu hija hoy? Porque se dijo Que ella tenía un ataque De nervios Que se había sentido amenazada Y se volvió rápidamente A Córdoba Sí, mi hija Hoy En estos momentos Ahora te digo Está más tranquila Porque yo hablé Hablé con todos los medios De Córdoba ¿Viste? No sé si te enteraste ¿Y me escuchás? Sí, sí lo escucho Pero no sé ¿De qué hablo con los medios? Yo hablé con los medios Porque quiero cortar De cortar esto ¿Me entiendes? Primero quiero Lear un poco mi apellido Porque Salen cosas muy Muy fuertes Para mí como padre Que hablan de mi hija ¿Me entiendes? Claro Y quiero terminar con esto Porque esto se está haciendo Una bola demasiado grande Son cosas que Es una macana Que se mandó mi hija Por tener 23 años Y un tipo que es mayor Que se mandó La macana de él Más grande Más que está peleando Luchando por tres hijos Que no tienen nada que ver ¿Me entiendes? Y lo que yo Lo único que yo te puedo decir Es que la gente Tiene que seguir apoyando A estos tres hijos Y otras fundaciones De chicos Que están enfermos Porque yo tengo a mis nietos Tengo a mis hijos ¿Me entiendes? Carlos, pero ¿por qué? ¿Por qué vos como papá salís De como parar un poco Toda esta bola Y de alguna manera A retirar a tu hija De la escena mediática Si fue ella Que es una mayor de edad La que empezó a hablar de esto? Claro Pero vos mi hija Vos Tienes 23 años Pero es mayor de edad Hasta un cierto punto Primero como padre de familia ¿Me entiendes? Y me duele mucho Ver No te voy a nombrar En estos momentos No te voy a nombrar Otra gente A mí me gustó mucho Lo tuyo ayer Porque cuando hablas Hay canales de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires En el Chino de San Mora ¿Entendés? Sí Y ahí Yo he visto canales Que hablan 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 Yo no te voy a repetir Porque yo pienso Que a lo mejor Ya lo escuchaste vos Vos tomaste el tema De mi hija ayer Yo lo vi Y dijiste Hay canales Ponele Gente como vos Que trabaja en el canal Y dice Señorita O chica bailando ¿Me entendés? Acá igual la idea Carlos Para te digo Acá no hay menospreciar a nadie No estamos para juzgar a nadie Simplemente nos quedamos Con el comentario Ni su hija Está en el tema de juicio Si está bien o está mal Lo que hace Acá lo que está en juicio Es otra cosa Y le agradecemos Su comunicación Carlos No, no, no Está bien Yo A lo mejor Después te vas a enterar Yo hablé de otras cosas Acá para Córdoba Para parar esto Porque estoy cansado Y a mí me hace mucho mal Porque soy un tipo Que labura Se levanta a 5 horas Mañana Labura Y esto me mata ¿Entendés? Y me duele mucho Cuando ponen De mi hija Que ladro Una prostituta Porque mi hija Es bailarina Entonces, yo sé A mí como padre Me mata ¿Entendés lo que le digo? Bueno, Carlos Le mandamos un abrazo Tranquilidad Y no está en juicio Que hace su hija Eso es Parte de su vida Aquí estamos hablando De otra cosa Mucho más importante Que eso Que tiene que ver Con la dignidad De un padre En la hora de enfrentar Un momento tan complicado Para con su hijo Le mandamos un abrazo Carlos Muchas gracias Comunicación directa Entonces concordo Hoy pasaba Carlos El padre de Joana La mujer que destapa Toda esta olla Y uno de los famosos Que también fue El abanderado De esta causa Fue Matías Salé Que constantemente Atrás de su Twitter Y en notas Todo el tiempo Contaba Y le explicaba Un poco al público De qué se trataba Este milagro para Agustín Matías, buenas tardes Hola Santiago ¿Cómo está? Un saludo para todos Ahí en el piso Matías, ¿te sentiste estafado Con todo esto que pasó? Mirá Me parece que esa no es La palabra que tenemos que usar Me parece que estamos Desvirtuando Hacia dónde tenemos que ir Yo no voy a poner en tela de juicio Ni evaluar Ni juzgar Lo que es la actitud De Javier Del padre de los chicos No, eso se encargará Dios Su familia Su mujer Y quien sea Yo lo que quiero hacer Es que con esto Lo que está pasando No desvirtuemos Que la enfermedad de los chicos Sigue avanzando Acá Para toda la gente Que ha donado Desde 50 centavos Un peso 50 pesos 10 pesos O lo que sea O con el trabajo O con lo que sea Que sepan Que es lo importante Porque yo estoy escuchando Un montón de cosas Que dicen que nosotros No averiguamos antes de tiempo Yo, chicos La semana que viene Les voy a llevar Absolutamente Todas las carpetas Donde tenemos los estudios Donde corrobora La enfermedad De los tres hijos Les explico el motivo Por el cual Esto es largo O sea, si quieren Se los resumo Y la semana que viene Se los llevo Volviendo Dale, dale Porque lo que más Nos molesta a nosotros A todos los que hemos Colaborado y ayudado Es que con esto No es que perjudicamos Lo que ya se juntó Pues yo les cuento Que Agustín Con sus dos hermanos Y su mamá Están viajando de Córdoba A Buenos Aires El viernes Se van a Minnesota Y el lunes 9 Entran en internación Se van a operar Esa operación Yo tengo la carta Del médico De Minnesota De la clínica Donde consta Que sale 1.195.000 dólares Escuché que con 300.000 Se operaba Y el resto La garantía Nosotros tenemos El presupuesto Que nos manda La gente De allá De Minnesota Que después Son tres meses De internación Que el chico Tiene que estar En una burbuja Porque no le puede Entrar ningún germen Después son tres meses De tratamiento ambulatorio Yo quiero decir Que estamos descuidando Lo que es Después analizaremos Si es un escándalo O no es un escándalo O lo que sea Pero primero pensemos Que cualquier persona Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario ¿Qué pasa Si dentro de tres meses Descubrimos que esto Pasó lo que pasó Y veamos que fue Tal vez otra realidad Pero la enfermedad De los chicos Ya avanzó Y tal vez perdimos A uno de los chicos ¿Qué vamos a estar juzgando? ¿Qué es lo que pasa? No, Matías Pero acá todo el tiempo Se sacó a los chicos De la discusión Y acá lo que están diciendo Bueno, reale un poco La cabeza ayer Cuando dice es Yo me siento estafado Porque a mí me piden plata Y el padre Tiene un estilo de vida Que no era el que a mí me vendían Se va de joda Un par de días Antes de viajar Acá lo que no Lo que no confuerde Es un poco Eso se encargará A ver si entienden Que eso se encargará Pero nadie duda de eso Matías Lo que se duda Es que acá se recurrió Al afecto de la gente A la confianza A la buena fe de la gente A la confianza ¿Me entendés? Y no es O sea, nadie lo señala al padre Como diciendo Mirá lo que dice Pero que quede claro Que la confianza de la gente El padre puede tener Una actitud Un comportamiento de vida Que después No corresponde O quien sea para juzgarlo Está bien Pero eso evalúen No, Matías Vos estás equivocado Porque me parece Que estás poniendo Al padre En el lugar De un ciudadano común Que tuvo un deslice Y tendrá que arreglarlo Puertas adentro Con su esposo y su familia No, acá estamos hablando De una persona Que se puso al frente De una causa Que se convirtió En portavoz Que forma parte De una fundación Un milagro para un hijo En un cargo directivo A ver si me entendés Todos tenemos El mismo enojo Y me parece Un pelotudo importantísimo Lo que hizo el padre Ahora bien Quiero que sigamos Focalizando la energía En que los chicos Se tienen que operar La enfermedad Sigue avanzando Todo el dinero Que se juntó Nosotros tenemos La transacción Porque acá hay un ministro Hay auditores O sea, nosotros nunca Pudimos disponer De ninguna cuenta Sino que eso Ya estaba todo auditado El dinero ya se traspasó A Minnesota A los 900 mil dólares Para la operación De Autín Ya está pagada El chico se va a operar La semana que viene Y ahora seguimos juntando Para Joaquín Lo que quiero decir Y lo que más me duele Y más me angustia Es que con todo esto Que está pasando Nos va a hacer mucho Más difícil Lamentablemente Que por culpa De un pelotudo De un adulto Se perjudica Bueno, a eso vamos Justamente Para Matías Sabemos una cosa Te vamos a invitar Al programa para que vengas Porque si no es como radio Esto es complicado Hay pasado Matías Salé Te agradezco muchísimo Matías Por tu palabra Es un tema muy sensible Pero está bueno Hablar las cosas Pero lo que sí Les quiero decir Y esto es lo último Déjame decirlo Porque también escuché Que se podían operar Acá en la Argentina Yo les explico Nosotros hablamos Con un directivo Del Garajam Que no hace falta Y no voy a dar el nombre Pero yo les explico Si esto hace cuatro meses Que empezamos a juntar Que tenemos Ya se juntaron Casi ocho millones de pesos ¿Ustedes se creen Que el gobierno O el Garajam O alguien No hubiera salido Y hubiera mostrado Algún caso Los 340 operaciones De médula que hubo Fue porque Era por cáncer No por esta enfermedad Que los chicos Los chicos tienen La médula sana Hay que matar La médula sana Y poner A ver si entienden Cuando tienen cáncer Y leucemia Los chicos Su médula está enferma Entonces eso es lo que Se traspasa En este caso Los chicos tienen que operarse Mucho más complejo Yo les voy a llevar La información De lo que es la operación Porque no hay estos casos En la Argentina Y no hubo Matías Muchas gracias Te invitamos el viernes Cuando quieras venir Te pasas una vuelta Por el programa Gracias Matías Ale Gracias Cau Bonas Por habernos visitado Que nos trajo el disco Saraba Es un nuevo disco Así que gracias Cau Por estar con nosotros Gracias a ustedes Y bueno Adelante Y sigo Creo y creo A las personas Adelante Y seguimos colaborando Gracias por ver el video Gracias por ver el video